Cultura del alma Cultura del alma pretende hacer significativos todos los espacios en que actúan los estudiantes, docentes, administrativos de la universidad, junto con la comunidad externa de la región, de tal manera que la comunidad interactúe en una muestra cultural diversa. Es así como se busca involucrar a la población académica en una serie de sensaciones que produce un montaje artístico cultural, reuniendo expresiones en artes plásticas, artes escénicas, folclor, música, cuentería, entre otras, manifestaciones que se trabajen desde la misma universidad y las casas de cultura de la región. Se encontrará inmerso en un multiuniverso cultural, que capta su atención en espacios cuyo uso cotidiano no es precisamente la cátedra universitaria. Se concibe como una forma de romper con lo establecido, con lo estático, y se convierta en una experiencia vivencial, cuya gran finalidad sea enfocar en la formación de una persona transhumana. Para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad, aplicando uno de los frentes estratégicos, como lo es la cultura traslocal transmoderna. Experiencia número 1. Multioniverso. Concurso de técnicas artísticas. Una pintura, una canción y una obra de teatro siempre cuentan una historia. Este multiuniverso busca que por medio de una de estas técnicas, logremos capturar nuestras experiencias en la cuarentena. Experiencia número 2. Festival Happy Feet. Concurso de danza urbana. Happy Feet pretende romper la monotonía de la rutina, lograr la participación de otras instituciones culturales, creando escenarios en lugares centrales de nuestras regiones, buscando un estímulo callejero para transformar la experiencia en una expresión de microcultura postmoderna. Experiencia número 3. Picnic Artístico. Participa con tu familia en un día de spa. Crear obras de arte suele ser una práctica solitaria, sin embargo, fácilmente podemos involucrarnos con toda la familia en una experiencia de arte grupal. Experiencia número 4. Culto y Talleres. Participa en los diferentes talleres que ofrecemos en articulación con la Dirección de Cultura del Municipio de Chía. Talleres como Artes Escénicas, Taller de Música, Taller de Cuentería y Audiovisuales, entre otras. Experiencia número 5. Festival Street UDEC 2021. Festival de Graffiti con Alma y Color. Una experiencia destinada a los jóvenes amantes de la cultura urbana, de la comunidad udecina y de la región de Chía. En cada experiencia contaremos con diferentes invitados especiales. ¿Qué esperas para ser parte de nuestro multiuniverso cultural? Cultura del Alma. Si quieres saber más de nuestro campo de aprendizaje, puedes escribirnos a culturadelalma.ucundinamarca.edu.co Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.